El alcalde Juan Manuel Valle ha recibido esta mañana al secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, Alfonso Vidán, y a la responsable de empleo de este sindicato, Teresa García. Ambos han informado al regidor palaciego de la convocatoria realizada conjuntamente con UGT para iniciar el próximo lunes 10 de junio tres marchas por el empleo en Andalucía. Una partirá desde Puerto Real, otra desde Córdoba y una tercera desde Antequera. Todas confluirán en una gran manifestación en Sevilla la tarde del 13 de junio. Una de estas marchas llegará a los palacios y Villafranca el martes día 11 para lo que el sindicato ha solicitado al alcalde apoyo logístico puesto que pernoctarán en nuestra localidad. La marcha llegará por la tarde a la plaza de Andalucía y los asistentes podrán hacer noche en el pabellón José Moral. Valle ha mostrado su apoyo a la iniciativa con la que estas centrales sindicales pretenden exigir políticas y medidas que solucionen el principal problema de los andaluces, el desempleo, además de reclamar la puesta en marcha de un plan de emergencia para el empleo en nuestra comunidad.